¡Hola lechuguitas! Bienvenidas a Veganeando. Soy Miriam Favá y hoy vamos a preparar un clásico de la cocina japonesa. Una sopa miso, súper calentita y reconfortante. ¡Empezamos! Lo primero que vamos a hacer es llevar a ebullición el caldo de verduras. Removemos bien. Mientras se calienta el caldo de verduras os voy a contar el proceso de la receta. Tenemos por aquí alga wakame, también podéis utilizar alga kombu, que ha estado ya en remojo. Unos 10 o 15 minutos en agua templada. La tenemos bien hidratada. Y esta alga la vamos a poner con el caldo. Escurrimos un poquito y vamos a formar el caldo dashi, que va a ser la base de la sopa miso. La receta tradicional se hace con agua, pero yo le he querido dar un toque diferente con el caldo de verduras, para aportarle más cuerpo. La cantidad a vuestro gusto. Si os gusta más el sabor amar, añadiremos más algas y si nos gusta menos, un poco menos. Removemos y vamos a cocinar a fuego lento, idealmente una hora o dos, para que vaya soltando todo su sabor, el alga, y se vaya juntando con el caldo de verduras. Tapamos y cortamos el tofu, primero en vertical por la mitad. Y hacemos unos bastones. Seguidamente juntamos los bastones y hacemos daditos. Ya tenemos el tofu preparado, vamos a reservarlo hasta que tengamos el caldo dashi listo. Tradicionalmente el caldo dashi lleva copos de bonito, de pescado, pero en este caso, como hacemos cocina vegana, no le vamos a añadir, por eso hemos puesto un poquito más de alga guacame. Ya tenemos el dashi preparado, apagamos el fuego y vamos a colarlo. Estas algas las podemos reservar para hacer otro caldo dashi o las podemos consumir directamente. Bien fresquitas de la nevera, en una ensalada, quedan deliciosas. Este caldo dashi lo podemos guardar en la nevera y se nos va a mantener súper bien durante unos 5-7 días. Entonces lo podemos ir aprovechando para hacer otro tipo de sopas. En este caso, como vamos a completar la sopa miso con la pasta de miso que tenemos aquí, lo volvemos a incorporar a la olla. Seguidamente añadimos la pasta de miso y removemos muy bien hasta que se haya deshecho del todo. Como veis, no añadimos nada de sal, porque esta pasta ya es muy salada. Como veis, ya va cambiando de color. Está cogiendo este color oscurito, marrón, que te nutre nada más de verlo. Pues ya casi estamos. Ahora añadimos los daditos de tofu. Tenemos el fuego apagado, ¿vale? Porque el miso en este caso es no pasteurizado. Pasteurizado, tened en cuenta comprar miso no pasteurizado para que se mantengan todos los nutrientes y las enzimas probióticas que son tan nutritivas. Dejamos que el tofu se caliente dos o tres minutitos con el propio caldo. Ahora que tenemos el caldo ya casi preparado, vamos a cortar unas algas wakame en cuadraditos muy pequeñitos. Cortamos primero en vertical y en horizontal. Y las añadimos al caldo. Y como veis, por aquí tenemos un poco de cebollino bien picadito, que es lo último que nos falta para emplatar. Tenemos por aquí un cuenco bien bonito. Cogeros un cuenco que contraste bien con la sopa. Removemos y servimos. Y decoramos con el cebollino picadito. También podríais utilizar la parte verde de la cebolleta. Espero que os guste y que la preparéis en casa. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!